Estamos en Dorrego, estuvimos en Rosales, lanzando un operativo conjunto que incluye 13 distritos, donde se están entregando 2.700 escrituras en estos días. Así que la verdad que forma parte de una especie de oleada, digamos, de este plan Mi Escritura, Mi Casa, que nos permite ir avanzando en una deuda histórica que tenemos los silabonerenses con aquellos propietarios que no accedieron a su escritura. A partir del día de hoy, 141 familias tienen derechos que antes no tenían, a pesar de sí tener la vivienda, para venderla, para disponer de ella, para utilizarla de garantía, pero también para dejársela a sus sucesores. Así que la verdad que nos llena de alegría y después se ha hecho una obra con el Fondo de Infraestructura Municipal, que ahora se va a poder completar y con fondos del municipio. Nosotros vamos a colaborar también, además de los fondos provinciales del Fondo de Infraestructura, con el equipamiento. Nosotros no compartimos partido político, probablemente tengamos ideas distintas en algunas cosas, así que acá lo que hay que buscar son ejes en común para avanzar con las necesidades de los y las habitantes de toda la provincia de Buenos Aires. Y ese es nuestro compromiso y eso es lo que venimos haciendo. En buena hora que esto se lleve adelante, ha sido creo que un buen gesto del gobernador estar presente, acompañando esto, la entrega de las escrituras y bueno, una solución definitiva para un montón de familias que hace muchos años que lo estaban requiriendo.